No ha cambiado nada, seguimos siendo amigos Aunque quisiera hablarte, hasta en los días fríos No ha cambiado nada, parece que es cierto Aunque quisiera darte, un poco más de mí Es que en París te vi, moviendo lento tu pelo en un jaguar Mientras el viento ondulaba tu vestido azul Eres tan alucinante, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Ya no sé cómo decirte que me derrite Sé que no me he portado bien He hablado a tus amigas también La verdad, solo quiero rodar contigo En un jaguar y tal Porque en París te vi, moviendo lento tu pelo en un jaguar Mientras el viento ondulaba tu vestido azul Eres tan alucinante, ¿qué puedo hacer? No sé, no sé, no quiero seguir guardándome Todo lo que provocas, ¿qué puedo hacer? No sé, no sé, no quiero seguir guardándome Todo lo que provocas Es que en París te vi, moviendo lento tu pelo en un jaguar Mientras el viento ondulaba tu vestido azul Eres tan alucinante, ¿qué puedo hacer? Eres tan alucinante, ¿qué puedo hacer? Mientras el viento ondulaba tu vestido azul Eres tan alucinante, ¿qué puedo hacer? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Me despierto para bailar y tú no te decides por ninguna de las dos. Y tú no te decides por ninguna de las dos. ¿Por qué será si estoy tus ojos en el viaje? ¿Por qué será? No estoy bien por todas partes. El mundo no entiende de amores y a tu madre seguiré escuchando la misma historia en el teléfono. Si duermes, despiertas para pensar y tú no te decides por ninguna de las dos. Y tú no te decides por ninguna de las dos. Y tú no te decides por ninguna de las dos. Y tú no te decides por ninguna de las dos. Ella es bonita. Ella es bonita. Aunque tiene mal amor, aunque no te quiere a mí. Ella es bonita. Aunque no te dé que ir, aunque no te quiere a mí. Ella es bonita. Ella es bonita. Ella es bonita. Aunque no me quiera a mí, ella es bonita. No quiero a nadie más que a ti, poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un zoom que tú eres mi cielo, las aves que retan su poder, que respira el aire, que respira el aire, que respira el aire, que respira el aire, que respira el aire. Tú no tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor. Poniendo la mano en el corazón, quisiera cantarte toda una canción, que tú eres mi cielo, eres mis consuelos. Que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza. Permite que pare para decirte que tú eres el amor de mis amores. Para decirte que tú eres el amor de mis amores. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio. No tienes remedio, no tienes remedio. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio. No tienes remedio, no tienes remedio. No tienes remedio, no tienes remedio. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio. Amor de mis amores, tú eres mi cielo Amor de mis amores, tú eres mi cielo Amor 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 Hoy, mañana, siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal te quiero aquí Mi corazón es talla de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Quiero compartir mi silla contigo Quiero ver salir el sol y despedirlo Quiero caminar y correr a tu ladito Quiero buscar y encontrarme a solas contigo Quiero dormir y soñar caricias contigo Quiero reír y llorar con tus ojitos Quiero compartir mis secretos y mis suspiros Quiero aprender a entender al mundo contigo Pero hay una cosa que te debo decir No es nada fácil estar tan lejos de ti Porque me haces enloquecer Tú me enchidas la piel Cada parte de tus seres alimento a mi bien Vuelvo a respirar Y comienzo a temblar Cada paso que das afirmas mi amar Busco rendirme en tus ojos y en tus sentidos Busco derramar mi querer por tus oídos Busco rendirme en tus sentidos Busco rendirme en tus sentidos Y volar contigo Busco rendirme en tus sentidos Busco rendirme en tus sentidos GuKS Ass Cada parte de tus seres alimento a mi bien Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Cada paso que das afirmas mi amar Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Cada paso que das afirmas mi amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sabes que ya es tarde para repararme Pretendamos un momento Que somos suplentes de algo importante Si quieres soluciones Escucha otras canciones De esas que suelen consolarte No quiero distracciones Lo que tú me propones No es algo que te puedo dar Lamento no ser titular Ven a malgastar tu tiempo Sabes que ya es tarde para repararme Pretendamos un momento Que somos suplentes de algo importante Solo un instante No me pidas más No me pidas más No me pidas más Ya no me pidas más De lo que puedo dar No me pidas más De lo que puedo dar No me pidas más Ya no me pidas más Lamento no ser titular Ven a malgastar tu tiempo Sabes que ya es tarde para repararme Pretendamos un momento Que somos suplentes de algo importante No me pidas más Música Te quiero decir que ya no tengo más excusas No soy capaz de soportar tal nivel de dulzura Yo sé que no me encuentro como antes El platicarte me ha cambiado el rumbo de mis tardes Te pido que pienses, esto es cosa seria Aun si con mis chistes pierdes la paciencia Ven, toma mi mano y bailemos juntos Que estará a tu lado un mensaje del mundo Violeta, no te quiero dejar ir Me está costando respirar Ven desnúdate despacio que no aguanto más Quisiera guardar siempre tu esencia en mí Y así llevar cada recuerdo Es tu boca y es tu pelo mi mejor remedio Y es así como te dije que sería Mientras yo escribo tu divaga siempre tan perdida Me gusta cuando sientes que estás distraída Cuando se cruza tu mirada con la mía Yo nunca he sido bueno para los comienzos Cuesta imaginarme el final de un cuento Aunque si eres tú quien busca a quien le lea Y nunca defrase junto a quien te cena Violeta, no te quiero dejar ir Me está costando respirar Ven desnúdate despacio que no aguanto más Quisiera guardar siempre tu esencia en mí Y así llevar cada recuerdo Es tu boca y es tu pelo mi mejor remedio Y así llevar cada recuerdo ¡Suscríbete al canal! Si te sientes mal Acuérdate que un día todo esto acabará Nada me voy a llevar Morir es más barato que vivir en soledad Tuve planes a futuro cuando tenía 16 Ahora siento que no importa el mañana ni después Tengo un nudo en la garganta amarrado con estrés Y en el hueco de mi pecho falta tu amor Ya no puedo sonreír Me jodiste todo Justo cuando estaba bien Usas mi autoestima de tapete pa' tus pies No te importa corazón Solo buscas mi dolor Que te abrimos y te abrimos en sentir tu desamor Y aunque me hagas falta nada sería igual Si regresas nuestra vida Volveremos a arruinar Siento la necesidad de escribirte tanto Que no puedo respirar Te llevaste todo Quiero curarme de ti Nuevos planes a futuro Que me hagan sentir bien Que te vayas para siempre Mi terapia debe ser Cuesta un chingo de trabajo No lo creo merecer Cuando fallo tus recuerdos me derrumban Ya no puedo sonreír Me jodiste todo Justo cuando estaba bien Usas mi autoestima de tapete pa' tus pies Ya no puedo sonreír Me jodiste todo Justo cuando estaba bien Usas mi autoestima de tapete pa' tus pies No te importa corazón Solo buscas mi dolor Me deprimos y te pego en sentir tu desamor Y aunque me hagas falta nada sería igual Si regresas nuestra vida Si regresas nuestra vida Volveremos a arruinar Solo sé que siento se salva a creer Y arrancar heridas por placer Quémame Quémame mi amor No es inflamable Solo con un baile Puede arder Quémame que no hay manera De hacerme un incendio Quítame las penas paraíso de placer Y quémame, quémame, quémame Ven, quítame las ganas de Quítame las ganas de no esperar 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 Y quémame, quémame, quémame Quémame, quémame las ganas de, quítame las ganas de no girar, saber. Que no te quiero hay manera de hacerme unir. Cuéntame en Dios, quítame las penas para esto que te haces. Y quémame, quémame, quítame las ganas de no girar, saber. ¡Gracias! 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 Cuando estás conmigo, no sabía que mis vacíos eran tan tristes, me conoces bien, sin embargo ya te fuiste. Quiero que me quieras, quitar mi castigo, todos los trastornos son mis enemigos, no sabía que mis vacíos eran tan tristes, me conoces bien, volviste. Quiero que me quieras, que mis vacíos eran tan tristes, me conoces bien, volviste. Te piensas donde estén, hay excepción, me refiero a tu mirada sin razón, tus labios que me besan como el sol, quiero tu calor. Tal vez no te vayas a buscar, ni por error quisiera encontrar, una forma de amar, no lo pienses más. Déjate llevar, no hay que hablar de todo lo demás. Debo no sin ver qué va a pasar, sin preguntar, no importa nada más lo que tú me das. Debo no sin ver qué va a pasar, no importa nada más lo que tú me das. Debo no sin ver qué va a pasar, no importa nada más lo que tú me das. Debo no sin ver qué va a pasar, no importa nada más lo que tú me das. Tu manera de amar, no lo creces más, déjate llevar, no hay que hablar de todo lo demás. No démonos sin ver qué va a pasar, sin preguntar, no importa nada más de lo que tú me das. No démonos sin ver qué va a pasar, sin preguntar, no importa nada más de lo que tú me das. No démonos sin ver qué va a pasar, sin preguntar, no importa nada más de lo que tú me das. No démonos sin ver qué va a pasar, sin preguntar, no importa nada más de lo que tú me das. No démonos sin ver qué va a pasar, sin preguntar, no importa nada más de lo que tú me das. No démonos sin ver qué va a pasar, sin preguntar, no importa nada más de lo que tú me das. Y ahora que te vuelvo a ver, ya no quiero amanecer tan solo otra vez. No démonos sin ver qué va a pasar, sin preguntar, no importa nada más de lo que tú me das. No démonos sin ver qué va a pasar, sin preguntar, no importa nada más de lo que tú me das. No démonos sin ver qué va a pasar, sin preguntar, no importa nada más de lo que tú me das. No démonos sin ver qué va a pasar, sin preguntar, no importa nada más de lo que tú me das. No démonos sin ver qué va a pasar, sin preguntar, no importa nada más de lo que tú me das. Otra vez, porque ahora somos únicos, los únicos. Y ahora que te vuelvo a ver, ya no quiero amanecer tan solo. Y otra vez, porque ahora somos únicos, los únicos. Y ahora que te vuelvo a ver, ya no quiero amanecer tan solo. Ya que te vuelvo, ya no quiero amanecer tan solo, Música Ruego al tiempo aquel momento en que mi mundo separado de tus labios Solo para revivir y derretirme una vez más mirando tus ojos negros Tengo ganas de ser aire y me respires para siempre Pues no tengo nada que perder Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el brillo del sol y en el rincón del cielo Y todo el tiempo estoy pensando en ti Y de lejos del mar que retomba en tus ojos Señor Solo para revivir y derretirme una vez más mirando tus ojos negros Tengo ganas de ser aire y me respires para siempre Pues no tengo nada que perder Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el brillo del sol y en el rincón del cielo Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el brillo del mar que retomba en tus ojos Y en el brillo del mar que retomba en tus ojos negros Y todo el tiempo estoy pensando en ti Y en el brillo del sol y una mirada tuya Soñé 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 Puedes lograr Hacerme sentir Tan suave Tan grave Tan hombre Tan sombra Y que fácil es Que puedas cambiar El mundo Por alas Y volar Tan rápido Y que fácil es Despertar En tu piel Derretirme Al amanecer Y soñar Con volar Y perderme En el ayer Y hacerme sentir Y tan suave Y tan grave Al verte volar Mi mundo Tan fácil Despertar Despertar En tu piel Derretirme Al amanecer Y soñar Con volar Y perderme En el ayer Y tan suave Y tan suave Y tan suave Tan suave y tan grave Al verte volar un minuto tan fácil Nace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y solo sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado Ya no te quiero En el circo, vos ya sos una estrella Una estrella roja que todo se va a imaginar Si te preguntan, vos no me conocías No, no, tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer Te esperé bajo la lluvia, no, no, no La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado Loco, estás mojado Ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado Ya no te quiero Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Quiero saber qué me pasa Te pregunto qué me pasa y no sabes qué contestarme, porque claro, de seguro te mareé. Con mis idas y vueltas te cansé con mi cámara lenta, y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. En el preciso momento en que todo va cambiando para mí, en ese instante te aseguro que alguna señal te di. Pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte, puede ser un poco débil el sonido de mi voz. Oh, una mañana te veré llegar, y descubriré que yo solo ya no estoy mejor. Y te pediré que me acompañes, a ver la verdad no sé, dime que si me entiendes. Podría ser que al final rompiste el cristal en mí, podría pasar que me hagas hablar, yo creo que tienes el don de curar este mal. Siento que debo encontrarte, sin embargo, paso el tiempo yéndome hacia mí mismo, a mi centro, que jamás encontraré. Yo quisiera tenerte, y tratarte de modo decente, pero ves que ya no puedo despegar de mi papel. Deberé tranquilizarme, y jugar al juego que me propones. Bajo la guardia, te recibo, y me abrigo de tu piel. El destino me ha dado, corazones desequilibrados. Tu palabra, me nivela, y detiene mi cara. Oh, una mañana te veré llegar, y descubriré que yo solo ya no estoy mejor. Y te pediré que me acompañes, a ver la verdad no estoy, dime que si me entiendes. Podría ser que al final rompiste el cristal en mí, podría pasar que me hagas hablar, yo creo que tienes el don de curar este mal. Es un solo, es la guitarra de Lolo. Podría ser que al final rompiste el cristal en mí, abriste mi piel que estaba tan mal, que erraste el silencio que me hizo alejar. Quizás seas tú quien me haga regresar, y tú ya que sabes la forma mejor, y tienes el don que requiere curar este mal. ¡Suscríbete al canal! Cuando bajo lentamente siempre me paras, yo solo quiero darte amor y no confías. ¿Por qué te cerrás y me estrangulas? Si todavía tengo una bajo la manga, cerra los ojos, déjame correr tu tanga. Yo sé la clave de tu conexión, 7, 4, 3, 2, satisfacción. Yo sé la clave de tu conexión, 7, 4, 3, 2, satisfacción. Algo por acá, otro poco por allá, que si te vas dejando, me voy encariñando. Déjate llevar, dale que te va a gustar, que no te dé vergüenza, que pierdo la paciencia. Una cita para dos, música de seducción, luces bajas, excitación. Con cuidado preparé, puntualmente te esperé, esta noche todo irá bien. Que ya no sé cómo decirte cuánto me gustas, y que me duele el corazón cuando aún no estás. Me desespero y me deprimo si no me besas, y si me besas, quiero un poco más. Amo la luna que atraviesa tu persiana, dibuja líneas verticales en la cama. Yo quiero amarte, te quiero hacer feliz, quiero llevarte a la luna y a París. Algo por acá, otro poco por allá, que si te vas dejando, me voy encariñando. Déjate llevar, dale que te va a gustar, que no te dé vergüenza, que pierdo la paciencia. Tu amor me está matando la cabeza, tu amor me está matando de dolor. Tu amor me está quemando la cabeza, tu amor me está matando de calor. Algo por acá, otro poco por allá. Algo por acá, otro poco por allá. Algo por acá, otro poco por allá, que si te vas dejando, me voy encariñando. Déjate llevar, dale que te va a gustar, que no te dé vergüenza, que pierdo la paciencia. Ahora, te pierdo la paciencia. ¡Gracias! 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 El espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como es Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto, ¿qué nos viene sucediendo? Temes sentir más de la cuenta, el corazón es un músculo Si no la te revienta, extrañas, mirarte de lejos De hacernos los tontos, parecemos tan viejos Tiempo, ¿quieres más tiempo? Mírame en la piel, ¿no ves acaso lo que siento? Tú eres para mí, yo soy para ti El viento me lo dijo con un sopro suave espírita Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo ha agarrado el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Si tienes cadencia, tengo la presencia Tú eres para mí No te lo esperas Eres para mí Yo soy para ti El viento me lo dijo con un sopro suave espírita Eres para mí Lo ha agarrado el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La ha agarrado el tiempo Eres para mí Tú eres para mí Yo soy para ti Eres para mí Tú eres para mí Yo soy para ti Yo soy para mí ¡Gracias! 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 Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres caer Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar ¡Gracias! 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 Adolescentes ¡Gracias! 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 Adolescentes